En fin de mis caminos Conocí mucha gente Y por alguna razón regresé Siempre en mi mente Las preguntas que tengo Y tú con tantas respuestas Soledad y la piel Sin bonita pareja ¿Para qué quiero la sana? Tú no quieras conmigo La libertad también lo haré Si en un bien te castigo No me motiva ni creer Me buscaré en otra boca Si con tu beso mi niña Me alcanzan hasta me sopa Quiero ver que tú eres Vente junto a las mías Porque la vida sin ti No puedo llamar ni vida Quiero cumplir tu mar Y en el caso de tu mar Creerás mi cantar y hay que convertirme en mi mundo No me importa lo mismo Que me estoy dando cuenta Cada vez soy más tuyo Jiayán, when iso miviolet en mi mundo No me importa niemu Quiero ver que yo fui monde Yo no pienso Que me Weather Nadando aquí Yo no quiero queегодa Con tantas preguntas, con tantas respuestas Soy de alguien de mí, soy un bonita pareja ¿Para qué quiero la salud? Si tú no vuelas conmigo, la libertad también Se convierte en castigo, no vivo en ti, no me crees Te buscaré lo claro, si con tu beso mi niña me alcanza y hasta me sobra No quiero ver que tú vuelas, vente junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero volver de tu mano, mirarte cada segundo Creerás que encantaría que completara mi mundo No me siento lo mismo, no te estoy dando cuenta ¿Para qué quiero la salud? Si tú no vuelas conmigo, la libertad también Se convierte en castigo, no me motiva de creer Te buscaré lo claro, si con tu beso mi niña me alcanza y hasta me sobra Quiero ver que tú vuelas, vente junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero volver de tu mano Me cantaba seguro y verás que encantaría que completara mi mundo No me siento lo mismo, no te estoy dando cuenta Caldónde tu mano, si con tu beso ¡Muchas gracias!